Miren, yo les voy a explicar a ustedes que se viene haciendo mal en la religión hace muchísimo tiempo y yo quiero que ya los santeros, los olorichas, los obvases, las santeras mayores acaben de recapacitar y los alejos sepan esto Cuando se recibe olocum, cuando se recibe guerreros guerreros de ocha, guerreros de ifa, cualquier tipo de guerrero que tú vas a recibir ok se sacan hacheses, damas y caballeros cuando el santo come se le saca hacheses usted no recibe un santo sin sacarle hacheses cuando usted recibe un oricha cualquier oricha que usted reciba un santo de hacheses como usted le quiera llamar se le tiene que sacar hacheses al pollo del guá al gallo de ogún siempre se le ha sacado hacheses toda la vida a los guerreros siempre se le ha sacado hacheses siempre de toda la vida se le ha sacado hacheses damas y caballeros a olocum, cuando usted recibe olocum siempre se le ha sacado hacheses a los animales de olocum lo único que se ve en el acuán lo único que se ve en el acuán es el el pato el pato es lo único que se ve en el acuán no me digan a mí que si lo recibieron hace 10 años en Cuba hace 20 que su madrina es al agua que todos se ven en el acuán eso es mentira si lo recibiste hace 50 años y hace 50 años no le sacaron hacheses a todo loco y todo lo llevaron pa' mal bueno, no estuvo bien hecho no estuvo bien hecho cuando usted recibe olocum lo único que se ve en el acuán es el pato que es el único que tiene la comunicación directa y conoce los secretos de olocum que por eso es que se le cubre con la hoja de malanga lo único que se ve en el acuán más nada se ve en el acuán ni los gallos blancos se ven en el acuán ni la paloma se ven en el acuán ni las palomas porque olocum se come su pato blanco sus dos gallos blancos sus dos palomas blancas y su guinea porque olocum es una oricha fun fun olocum come animales blancos y le come animales blancos el achauco come animales blancos ok no me hablen más a mí que estoy cansado de tanta mentira de tanto sancocho ahí él las personas ay pero y tú le vas a sacar a Chese claro que Santero a sacar a Chese Santero a sacar a Chese en un guerrero hoy por eso es que tantas cosas más se vienen haciendo en la religión porque los Santero quieren llegar a los lugares y los Obases se quieren ir rápido ok Obases de Texas de Houston a Olocum se les saca a Chese aprendan a dirigir aprendan a dirigir a Olocum aprendan a dirigir a Olocum lo de Houston lo de Cuba lo de Texas lo de Miami y todo el mundo y que me salga un Oba y me diga que no es así que me diga a ver que mentira me van a inventar ahora de toda la vida de toda la vida con todos los Obases con que yo fui en Miami de toda la vida con todos los Obases con que yo vi con que yo hablé en mis principios y llamaba a Cuba de toda la vida en la literatura de toda la vida por Ordon de Caracol y sus caminos y sus pataquices de toda la vida por Ordon y Fa de toda la vida de toda la vida cuando se recibe Olocum lo único que se ve en el Arguan es el pato el pato es lo único que se ve en el Arguan cuando usted recibe un oricha se le saca a Chese se le saca porque el santo tú le tienes que presentar al santo lo que el santo comió a Olocum se le saca a Chese por lo menos de sus dos gallos blancos que se comió cuando usted recibe el Arguan como Chos y Osum hay que sacarle a Chese a esos animales caballero hay que sacarle a Chese a esos animales los santos no son una cosa de que tú le has de comer y ya un dos trago para la pared y eso se bota para la basura están recibiendo santos ceremonias de basura hoy en día las cosas las ceremonias se hacen completas se hacen completas la mitad de este mundo la mitad de este mundo más de la mitad la mayoría de la gente lo que tienen hecho hoy en día son ceremonias incompletas ceremonias incompletas damas y caballeros lo vuelvo a decir valga la redundancia y que lo sepan todos los alejos sí, sí, sí que lo sepan los alejos que lo sepan los alejos los arborichas los arborichas como les hagan ustedes decirle las personas que no están consagradas asentadas en Moricha los que no tienen santo coronado cuando usted recibe un santo hay que sacarle a Chese olvidado si no ese santo no recibe su comida que comida tú vas a recibir si no saco ningún tipo de Chese pero cuando usted recibe holocum si tan mal está no hacer la ceremonia previa a irle a recoger el secreto normal tan mal está no llevar ese arborichas cuando se termine la ceremonia no llevar el arborichas para para el mal igualito de mal está no sacarle Hs a los animales de holocum hay gente que no le sacan Hs por ejemplo yo no le saco a la paloma hay gente que no le sacan Hs a la paloma hay gente que no le sacan Hs a la guinea eso depende ya por casi por tradición pero obligatoriamente tú tienes que sacarle Hs a los gallos blancos eso es ocunda mejilla eso está ahí pero aparte en el santo eso está con los Chemegi eso lo habla eso está en todos los hay que sacarle a Hs obligado y de toda la vida se le ha sacado a Hs a todos los orichas que aún no recibe aunque sea uno de plumita aunque sea un santico de la corte de los batalás aunque sea gidai aunque sea dardá de pluma san lázaro de pluma todo oricha que usted reciba hay que sacarle a Hs y lo único que se ve en el arguán de Holocun es el pato o bases aprendan a dirigir Holocun que después tengo a los santeros que me están mirando raro lo único que se ve en el arguán es el pato raro yo no el problema que hoy en día la verdad es rara y la mentira es tan fácil de digerir de toda la vida lo único que se ve en el arguán es el pato si quieren meter en el arguán la paloma también porque no se le saca a Hs bendiciones pero en realidad lo único que va ahí es el pato que es el que tiene la comunicación con Holocun que es el que se va al fondo del mar en la litugia y nos dice que es el que le va a llevar el mensaje a Holocun de lo que se hizo ya eso ahí no va más nada ahí no va la cantidad de animales que están metiendo ahí con tal de no sacarle a Hs y con tal de terminar una hora y media más temprano porque por eso es que lo hacen para terminar más temprano con la excusa de que todos los Dolocun va para el mar que todos los Dolocun va para el mar que todos los Dolocun va para el mar cuando se inventó que todos los Dolocun que todos los animales y todas las cosas y todo todo iba para el mar Hay que sacar la chesa al santo Hay que sacar la chesa Ok